Vamos pa'lante con mi comandante Haciendo patria y revolución Para tener leche de calidad Conoceremos en la tecnología de la semana Cómo realizar una buena práctica de ordeño limpio Productores del corredor seco del país Establecen variedades de pasto Tolerantes de sequía y ricos en nutrientes En la sabana Madrid Conoceremos otras alternativas alimenticias para el ganado Con recursos fácilmente encontrados en las fincas Bienvenidos a su programa Cultura Agro Innovando con Voz Les saludamos desde aquí de las sabanas Donde al igual que León, Chinandega y Boaco También pertenece al corredor seco del país Y hace dos o tres años hubo una emergencia nacional Ocasionada por la sequía En ese entonces los productores perdieron mucho ganado Ocasionado por este motivo Hoy en día los productores están mejor preparados Para enfrentar la sequía y la alimentación del ganado En época seca Por supuesto Wendy Y aquí se vive el ejemplo claro De cómo los productores están llevando esta situación Es por eso que vamos a hacer un recorrido Sobre varias comunidades aquí en la sabana Para conocer cómo los productores están alimentando su ganado en esta época También qué alternativas están llevando a cabo Para poder utilizar la mayoría de sus recursos de buena manera Veamos Es bien seco principalmente aquí donde estoy yo Porque agua solo abajo Ya aquí ya no se encuentra agua Entonces esa es la peor dificultad que hay aquí Porque también si el verano se alarga Los vemos en más dificultades Porque ya se van secando los pocos aguaderos que quedan Y estamos en dificultades ya Por ejemplo que se alargue a junio, julio Ya es difícil Hay animales que se mueren Más si cuando no se les da una alimentación Que tenga proteína Entonces lo agarra más débil Esa resequedad, ese sol y todo eso Entonces fracasamos Cuando se los va resecando el pasto Entonces ahí es donde usamos nosotros el fermentado Que tenemos Que ese fermentado se hace con semolina Con urea Leche Arasca porque hay bastantes lugares vírgenes Y entonces ahí es donde se va a recoger Y queda muy buena esa alimentación Y también se le pone semilla de maní Si no conseguimos suero sin sal Y con eso nos ayudamos bastante Mi nombre es Luis Otilio Méndez Mendoza Vivo en la comunidad de Nueva Esperanza Pues soy productor Tengo una pequeña finca Pues donde digo trabajando Es decir, sembrando maíz Y algo otras Algo otras plantas Como decir, taiwán Tipos de pasto Para la alimentación de los animales que tengo Ahorita que está en época Que él está botando La semilla Entonces lo que hacemos es Como dicen Vamos recogiendo Vamos recogiendo Y ya se va almacenando Para Para dárselas Y también hay otras plantas Que dan también buena producción De semillas Por lo menos no volví a perder animales Desde que aprendí a hacer la comida Y también no hay que ponerse a tener más Lo que no pueda tener uno Esto desde que lo empezamos a hacer Desde que lo empezamos a picar Se pone La máquina Se pone El taiwán La caña El lote Porque se va metiendo De un manojo De otro Se va metiendo Para que ya Ella se va revolviendo Entonces Desde que lo vamos trayendo La primer capa De una vara Empezamos a pisonear Yo les pongo Yo les pongo un radio ahí Para que bailen Los muchachos Que están adentro A Monchito Le ha tocado bailar Y bueno Y cada capa De una vara Va bien Pisoneado Se pisonea bien Y luego ya Cuando llegamos A cierta Esto lo dejamos así Esto bajó Entonces Nosotros Lo Ponemos plástico Y lo socamos duro Para que no entre aire Esto me dilata Tres meses a mí Ahora No pierdo animales Ni pierdo tiempo Porque yo Cada 15 días Estoy haciendo la comida Porque en poca cantidad Es como le dije Con pocos recursos Yo por ejemplo Digo Que las personas Que tienen Dos, tres, cuatro Animalitos Ellos pueden hacer Esta comida Yo por ejemplo Invito Todos y todos De mi alrededor Aquí vienen Bastantes personas A trabajar también Porque trabajan De ahí abajo Hay mucha gente Pero yo les digo Ellos tienen Sus dos vaquitas Vengan Aprendan Vengan Aprendan Porque ustedes Con esto Ustedes Le dan a esos animalitos Una semana de comer Y son dos, tres Que los pueden cuidar bien Hasta ir a traer agua Y darle Entonces yo Todo eso les digo Aquí cuando vienen Por ejemplo Que yo reúno a la gente Yo les reúno aquí Gente a ellos Y que aprendan Porque esto es lo mejor Nosotros en estos lugares Tan secos que vivimos Si no los programamos así Fracasamos También se les recomienda Para las fuentes de agua Hacer una buena reforestación Para que no hagan Mucha escasitud de agua Lo que es ahora En el verano Lo que estamos sufriendo Toda la población Digamos A nivel mundial Por eso se les recomienda Reforestar Con bastantes plantas Las fuentes de agua La falta de calidad Y escasez de forraje Para el lato ganadero En el verano Ha ocasionado Muchas afectaciones Entre estas La baja producción De leche La baja productividad Del lato ganadero E incluso la muerte Es por eso Que las tecnologías De encilaje Son una buena opción Para que los productores Mantengan el forraje verde En resguardo Y puedan suministrarlo A su lato ganadero Cuando sea necesario Después de la pausa Vamos a continuar Hablando sobre Otras tecnologías Disponibles Para el lato ganadero En época seca Música 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 Música